Argentina en Noticias Más de la mitad de los argentinos considera positiva su situación económica. Según una encuesta nacional, casi el 52% evaluó como positiva la situación económica de su hogar, mientras que el 60% consideró que la economía está igual que en 2011. Según estos datos, el 77,9% de los encuestados aseguró no afectarle las medidas de regulación del mercado cambiario. Con la próxima aplicación de la Ley de Medios, se abre un nuevo desafío para la sociedad argentina. Lo afirmó Luis Lázaro, integrante de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, en relación con el plazo impuesto por la Corte Suprema para la aplicación absoluta de la nueva legislación. Creo que estamos de nuevo ante un momento de desafío histórico, porque justamente la esencia de esta ley, que es democratizar la comunicación y que los grupos concentrados, monopólicos, en este caso el grupo Clarín, se adecúen a los términos máximos que la ley establece, marca un punto de inflexión, marca justamente el desafío y es de alguna manera uno de los grandes ejes de la lucha de todos estos años, es lograr un efectivo sistema democrático, plural, donde haya lugar para las nuevas voces, donde los usuarios de los medios de comunicación no sean rehenes o sean esclavos de una sola oferta. La inscripción al cuarto sorteo del Plan Procrear finaliza el 22 de octubre. La ANSES informó que las personas interesadas en inscribirse al Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar tienen tiempo hasta esa fecha para hacerlo. Las familias deberán obtener un turno en ANSES para ser atendidos en las reuniones informativas del Banco Hipotecario y luego deberán completar el formulario de inscripción. Siete de cada diez motos que se venden en el país son nacionales. El Ministerio de Industria aseguró que la proporción se revirtió en cinco años cuando en 2007 solo tres de cada diez motos eran argentinas. El director ejecutivo de la Asociación Argentina de Motovehículos dijo que en lo que va del año se patentaron 500.000 unidades y el nivel de patentamientos estaría cerca de la cifra récord del año pasado. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar